Bueno, Franco Basso para la Vista Deportiva, para el Pacto Deportivo, contame nueva edición de este gran torneo que haces a nivel nacional. Sí, la verdad, todo un éxito, es el cuarto de nuestro cuarto de torneo, con bastantes competidores, vinieron las provincias de Salta, Cucuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y, bueno, la mayoría de los competidores contra los pasos. Con presencia de muchos taekwondistas de diferentes puntos del país, y el nivel es lo importante, sobre todo en los más chicos y los más adultos. Sí, la verdad que un nivel muy lindo de competidores, todos niños, ahora estamos con la categoría niños, hasta 13 años, la verdad que es un logro muy lindo porque a pesar de todos los problemas que están teniendo el país, nosotros pudimos lograr este evento y, bueno, la verdad que es nuestro cuarto torneo y estamos muy contentos de la cantidad de competidores que vinieron. ¿Muchas categorías presentes, Franco? Mucha categoría, de 5 años a 13 años la categoría niños y luego arrancamos con la adulta después de las 2 de la tarde, hasta las 18 horas aproximadamente va a ser el evento. La idea es seguir haciendo este tipo de eventos en Villa Carlos Paz, como siempre, acá en Santa Rita. Sí, todos los años ya, bueno, todos los junios, el mes de junio, el mes de junio, estamos haciendo ya el cuarto torneo. Todos los años, nos queda en esta fecha, ideal para hacer el torneo, así como en el año que viene ya, programando también ya para el año que viene. Frankito, un gusto y gracias como siempre, amigo. Muchísimas gracias, Manuel.